Crecimiento de Vox en el último sondeo publicado a nivel autonómico para la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso que perdería la mayoría absoluta y Vox crecería prácticamente dos puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2023 y podrá crecer prácticamente un par de escaños y volver a los 13 que ya sacó en 2021. Por lo tanto, poco a poco la gente dándose cuenta de la estafa absoluta que es el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso que va a llevar ya prácticamente un año gobernando con mayoría absoluta sin hacer absolutamente nada, más que seguir alimentando a los sindicatos, no declarar Vique en Valle de los Caídos, seguir definiendo la ideología de género, seguir defendiendo toda la propaganda walker sin aprobar ninguna cuestión legislativa beneficiosa para los madrileños que Vox y Rocío Monasterio llevan a la Asamblea de Madrid. Y son igual de españoles que Abascal, los que van ahí con el machete, Isabel Díaz Ayuso es una estafa y la ciudadanía madrileña se está dando.